Hace tiempo que no, hace tiempo que no Tengo deseo De buscarte y hacerte el amor Cada vez que tengo el rap en medio Oh, 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 oh Baby, porque al insta, por eso no está mejor Uh, dígame lo que tú quieras Girl, todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Así de imposible olvidarte Pero tus fotos ya me dan ganas Y a poder el vestido quitarme Quiero verte Uh, uh, uh 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 Le llegué como una laguna Pero como tú ninguna Nada mata la duda Esto vamos a arrancarlo con altura Como aquí te vas al alma Que llegó el que te desalma En la cama, te lo llamas, eh Ya no busques más preventos Hazlo como dicen tus testones Eres como el agua transparente Pero no es invisible Lo que tiene atraya Y al frente es más De novi, matrimonio Maticomio Es lo que pide la demente Parece que rompe suerte Se mojó hasta el verde Si no le bajo caliente Se me convierte en hielo Sube de cero a cien Bajar de cien a cero Tú eres mi luna Y yo soy tu sol Tero Tú Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Pero tu foto ya me da ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Pero tu foto ya me da ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Ante el tiempo que no Ante el tiempo que no